Si usted necesita mantener a su hermano más tranquilo, yo lo puedo ayudar. Porque entre nosotros, su hermano está complicando las cosas. A mí también. ¿Bustos? Yo necesitaría hablar algo con vos. ¿Puede ser? ¿Me acompañas? ¿Qué pasa, Nero? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Para él, puta de mierda! ¡Te lo estás cogiendo toda la noche! ¡Hora se entra tú, ronita de puta! ¡Eh! ¡Sientate ahí! ¡Sientate ahí! ¿Qué vas a ver? ¡Hijo de puta! ¿No querías saber lo que es un coma y su límico? ¿Eh? Ahora vas a ver. ¡Hijo de puta! Tenías que meterte con lo que era mío, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Mátala! ¡NiDame! 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 Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo de pasión alimentó Que en el remanso de la noche impostercable Nos avergonza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos luego Y lleva por de nuestro amor Y se mire con su hijo Y tu pajarada va a mentar a mi nadie Nos hace a confundir irresponsables Está cerrada, ¿no? ¡Dara! 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 Franco, abrí con la señora maestra ¡Dara! ¡Dara! ¡Cierra la boca! ¡Dara! 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 ¿Dara! ¿Para lo que hiciste? ¿Te volviste loco? No, él se volvió loco, se descontroló ¿Pero no te das cuenta que yo le tanto puedo cubrir? ¿Qué me vas a echar? ¿Qué me vas a echar? ¡No, sí, te voy a echar! No puede, no puede, doctora Porque yo hablo y atrás mío se va usted también Apúrense, salí en la segunda En la segunda Despacito, acá ves ¿Qué pasó? ¿Cómo insulín, Nico? ¿Quién fue? El negro Hijo de puta No se va a reponer, ¿eh? En cuanto baje el nivel de insulina en la sangre se va a poner bien Llega a pasar esto una vez más Y entra en estado de coma profundo Voy a buscar al médico de guardia Quédate acá Y voy a ver a ese hijo de vil puta Mira, negro, yo voy a ir hasta la guardia Voy a ver cómo estará Ramiro Y después vamos a hablar más tranquilos vos y yo Yo estoy tranquilo, doctora Lo primero que no se nota Y segundo que vos acá no te podés quedar Usted sabe que si me rajan nos vamos juntos No me amenaces porque no me interesan las amenazas No me dan miedo Y lo sabes Además no te puedo cubrir Porque aunque yo no habe Van a hablar Ramiro y Lara Y no sabes si te van a echar igual Doctora, piense Piénse por qué algo se le tiene que ocurrir Usted me va a sacar de esta ¿Entendió? Pedro Vine a ver si estabas bien Porque hace un rato largo que estás durmiendo ¿Estás bien? No me sentía bien ¿Estás mejor? Andrea te está esperando en tu escritorio Llegó hace media hora ¿Me vas a decir qué pasó? ¿Con qué? Con el tipo ese, el enfermero que vino Digo, ¿para qué vino a esta casa? ¿Qué te dijo? ¿Qué importa, Sabrina? No, porque Me preocupé Pensé que por ahí traía malas noticias de Ramiro ¿Estás mejor, Pedro? ¿Quieres malas noticias? Tengo malas noticias Alguien me vio ese día en el campo ¿Qué? ¿Qué? ¿No puede ser? Habló con un abogado Cambiaron la carátula De muerte accidental a homicidio No, no, no ¿Qué? ¿Pedro qué? No puede ser ¿Y qué más sabes? Vi el expediente Una declaración firmada por escribano ¿Quién es el testigo? Antonio Mercenaro ¿Don Antonio? Sí Testifica que te vio Subir a Enrique inconsciente al caballo ¿Qué me miras así? ¿Te pensás que yo lo maté? No, no lo sé Décimelo vos No, no lo maté ¿A qué viniste a preguntarme si lo maté? No, vine a decirte que te van a llamar a declarar Que nos van a llamar a declarar a todos Pero vos vas a quedar adentro Yo no tengo nada que declarar Hoy te van a venir a buscar ¡Hace algo! ¡Soy mi abogada! ¡No voy a hacer nada! Esto no está bien, ¿me entendés? No quiero ser más tu abogada ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Ven acá Salí de acá ¿Qué te crees? Yo no te estoy haciendo nada Mi amigo era tu padre Tu padre Era el amigo de toda mi vida Bueno, no me puedes hacer eso ¿Qué ves? Andrea ¡Dejada que es un hija de puta! Son todos unos hijos de puta Me quieren hundir, ¿sabes? Pero no los voy a dejar ¡No los voy a dejar! ¡Dejadlo! ¡Cina de mierda! ¡Nacemos! 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 ¡No, no! ¡Pero no se dan cuenta que yo estoy acá para cuidarlo! ¿Dónde está el delincuente que tenés trabajando de enfermero? No está más en el servicio Pero eso debería estar, igual que vos ¿Pero cómo te atreves a decirme una cosa así delante de todos? A todos y al director del hospital también se lo digo Pero mirá lo que lograste Que no tome la medicación ¿Te das cuenta? Sí No engañás a nadie Y mucho menos a ellos Porque huelen en olor a mierda ¿Entendés? Ahora vamos todos para afuera Salgamos No hay nada más que hacer aquí ¡Aquichino! ¡Nacemos! Venimos también ¡Vamos! 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 ¡Nacemos! 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 Vamos, che, jueguen ¡Juan, jugá, por favor, vamos! ¡Augusto! Un poco más de energía, che, vamos ¡Corra, vamos! ¡A jugar, vamos! ¡Vamos! ¡Ustedes, muévanse un poco más! Escuchame ¿Les diste la medicación vos? Sí, a todos Algunos no querían tomarla Yo no quiero jugar ¿Por qué no querés jugar? Porque quiero ver a Ramiro Ya lo vas a ver Lo vamos a ver todos a Ramiro ¿Pando? ¿Ahora? ¿Ahora? Vamos a ver a Ramiro Escuchame, Lito Vos siempre me decís Que no te trato como un adulto Bueno, ahora te pido Por favor, ayudame Sé adulto Ayúdame que juegue Bueno, lo hubiera dicho antes ¿Eh? Lo hubiera dicho antes Bueno, querés jugar o no Anda, ayúdame Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos, vamos a jugar Vamos a jugar Todo Vamos a jugar Todo Vamos a jugar Todo Acá, mirá Voy a agarrar y De tirar Bueno, dale, dale No, juega bien Juega bien Dale, Lito No, juega bien Juega bien Juega bien Dale, Lito Dale, dale No, que hago No, juega bien ¡Ahora! ¿Aca? Pará, Lucho Te está sacrando la nariz Te está sacrando la nariz No, no, no Sí, no, no, vení No, 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 no Sí, pero pará No, 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 no No quiero jugar Pero cómo, quedate con ellos Quiero jugar Quiero jugar Pero vení, dale ¿No ves que te sentás mal? ¿Siempre se enferma tanto, Lucha? No, 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 no Cuando yo llegué Estaba de lo más bien Jugaba al fútbol Y perdió por todos lados No le pasaba nada Quédate quieto Quédate quieto No podés No podés No podés No podés No podés Te va a sangrar más Tranquilo, Lucha Tranquilo Lo hacemos, doctor No le para de sangrar Sí, sí, no importa Tiene una hemorragia Y... Doctor Tranquilo, tranquilo, Lucha Tranquilo Ya pasa Escuché una cosa, Lara ¿Andá a buscar un coagulante? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera Lara, andá A ver A ver Vale, ya está Ya está Ya vas a estar bien Quédate tranquilo Bueno, 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 Lucha Bueno, bueno, vamos Ahí, ahí, quietito, quietito ¿Vos agarraste el franquito que estaba ahí? Sí, lo tiré ¿Qué hice mal? No, no, querida No, está todo bien Bueno, ahí, ahí Ahí ya va a pasar Ya va a pasar Ya pasa Por favor ¿Te quedás un poquito cuidándolo? Sí, sí ¿Me hacés la gauchada? ¿Cualquier cosa me llamás? Sí, sí Tranquilo ¿Pero qué querés? Para, ¿qué buscas? Soltame, Sabrina Cálmate, por favor Cálmate, ¿qué querés? ¿Qué buscas? La pistola No, no, no ¿Dónde carajo está? No sé ¿Dónde está? Pedro, pará ¿Dónde mierda la metiste? Cálmate, Pedro Vení, vení ¿Dónde carajo está? No, no, no ¡Soltame! Espera, espera Espera, espera Desde ahí no podés hacer nada Por favor, escáme a mí Porque todos tienen una solución Seguramente que vamos a encontrar una solución Espera Pedro, ¿qué vas a hacer? Espera, no tiene sentido ¿Qué vas a hacer? ¡Soltame! Escúchame un minuto, por favor Cálmate, Pedro ¿No te das cuenta que Ramiro está atrás de todo esto? La doctora Glesser me dijo Que don Antonio lo fue a visitar Y él le dice no en la cabeza Se está poniendo a todos en contra mía ¿Entendés? A todos en contra mía Nadie que... ¡Vos no te pongas en contra mía, eh! Pero... ¡No voy a dejar que Ramiro me hunda! ¡No voy a dejar que Ramiro me hunda! ¡Abrido ese ojo, cachorro! Despertate, cachorro Despertate, pero no hables Molda una felicidad, cachorro Dale, cachorro Cachorro, volve Cachorro Cachorro Is there us? No Bote mal Chau, cachorro Bote mal Te lo hagas Bote mal Buenas noches Buenas noches, si me llamó a la doctora Gleiser Hay un inconveniente, tengo que pasar, por favor No, pero disculpen, a mí nadie me notificó nada Así que tengo instrucciones especiales de no dejar pasar a nadie Pero necesito entrar, por favor, es un... No, no, disculpen, espérenle acá Escúcheme, le pido, por favor, es una urgencia No es que no es posible Por favor, de alguna manera arreglémoslo No, no hay manera Escúcheme, mire, usted me hace un favor A mí yo le hago... A mí estás comprometiendo Por favor, acéptelo Por favor, le pido Aceptelo Buen amor Pero mire, por favor, no se demore ¿Dónde está Ramiro? ¿Dónde está Ramiro? No, 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 no No, no, no No, no Despertate, hijo de puta Despertate, hijo de puta Despertate Vos te querés quedar con tu analita, ¿no es cierto? No te voy a dar un carajo, de guita, porque es mía Porque yo me la gané Porque vos te derogabas como un hijo de puta y salía todo el tiempo Y yo la huére como un perro, ¿eh? Suérete de mierda, no te vas a quedar con la plata La plata es mía La plata es mía ¿Entendés? Yo me la tuve que bancar al viejo Yo me la banqué al viejo Hijo de mierda Casar con una mía veinte años menor que él ¿Entendés? ¡Ah! 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 ¡Mando! ¡Policía! Ayúdalo, Lito. Ayúdalo, Lito. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué haces, Lito? ¿Estás bien? ¿Estás mejor? ¿Qué? Ven, sentá. Acostate mejor. No le hables tanto, Lito, porque está un poco cansado. Sentate ahí. ¡Mira, mierda! Ya lo sé, sentate ahí que él te escucha. ¿Estás bien? Sí. Acostate. Acostate. ¿Estás bien? Lito, basta. Ya no viene, mira, acá te muestro. Bueno, Ramiro, me alegra mucho verte mejor. De verdad, estás mucho mejor. Bueno, voy a hacer un informe sobre esto. Usted debe pensar que yo soy un imbécil, ¿no? No sé por qué decís eso. ¿Con qué cara usted viene a hablarme de esto? Ramiro está muerto por su culpa, doctora. No es verdad. Cállate la boca. No es verdad, Ramiro. Cállate la boca, hija de puta. No, no es verdad. Cállate la boca, hija de puta. Ahora vas a escuchar bien lo que te voy a decir. ¡Sos un asesino, hija de puta! ¡Asesina, hija de puta! ¡No es el primero, no! ¡Hija de puta! ¡Asesina, hija de puta! ¡Lo voy a parar hasta ver las muertas! Rocío. Quería hablar con vos. Me dijeron. Tengo algo, mirá. Puede que no sea nada. Pero esto es lo que Glezer le dio a Laucha en la sala de terapia. Le pregunté a Lara y nunca usó hablar de ese remedio. ¿Lumitral? No, yo tampoco. Esto es un invento, no lo conozco. ¿Cómo sabías que esto es importante? No sé, no me gusta Glezer. Decime, ¿ella sabe algo de esto? No, le dije que la había tirado. No, no. Bien, bien, muy bien. Sos media bruja vos, como tu tío, ¿no? Bueno. Bueno. Gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, vos ahora no tenés que preocuparte por nada, porque yo me voy a encargar de todo. Sí, yo lo que quiero es salir de acá. Lo que pasa es que vos nunca tendrías que haber venido a un lugar como este, por supuesto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reabrir el juicio? Mira, yo en primer lugar, yo te cuento. Mira, yo hablé con un psiquiatra muy amigo mío. Y yo lo que quiero, pero así como cosa primordial, que es trasladarte a una clínica que él acaba de abrir, que es una cosa increíble. Espeso de, te juro, es como un hotel cinco estrellas. O sea, olvídate de todo esto, porque tiene hasta pileta cubierta. ¿Sabes quién se interna siempre? Bueno, todas las estrellas de rock se internan ahí. Sabrina, lo que yo necesito es recuperar mis derechos. Nada más. Sí, claro. Pero, pero es que va a ser por un periodo muy, muy, muy confiado, ¿verdad? Es mientras yo resuelvo el caso, nada más. A mí lo que me dijo Marcelo es que lo que nosotros tendríamos que haber hecho es que, bueno, no lo hicimos por... Qué sé yo, yo en ese momento no me metí en... Por ignorancia. Tendríamos que haber hablado de demencia temporaria por el asunto de las drogas y todo eso. Sí, me dijo. Yo sé que no es fácil para vos ponerte en mis manos, yo lo sé. También sé que es muy difícil para los dos olvidarnos de todo lo que pasó, pero... Quedamos vos y yo nada más. Pedro. ¿Qué va a pasar con Pedro, qué? Señor Pedro Bustos, queda detenido por los siguientes cargos. Intento de homicidio doloso agravado por el vínculo del señor Ramiro Bustos. Homicidio culposo del señor Renato Pitier, conocido como René, y procesado no imputado por el homicidio de su progenitor, señor Enrique Bustos. Pueden llevárselo. No, señor juez, hay un error, hay un error, esto es una trampa, esto es una trampa. Sabrina de Bustos lo mató, yo no lo hice, fue Sabrina de Bustos. Hay un error, hay un error, señor juez, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Sí, claro, el tema es que me averigües qué laboratorio está usando este nombre de fantasía, ¿entendés? Y claro, el análisis, por supuesto, del contenido. Ajá. Y no, no, boludos, no son, no tienen ninguna marca. Yo lo mitral no lo escuché en mi puta vida, no sé. Ajá. Ahora lo que te pido, por favor, es este, lo más rápido posible el resultado. ¿Entendés? Ajá. Perfectamente. Bueno, yo te aviso entonces. Muy bien, gracias, ¿eh? ¿Qué haces acá? No tengo nada que hablar con vos, ¿qué querés? Bueno, escúchame una cosa, Mariano, yo sí tengo para hablar con vos. ¿En calidad de qué venís a que hablar? Ay, pero por favor, Mariano, no me... Está bien, yo sé que me equivoqué todo este tiempo, pero... Por favor, te vengo a pedir ayuda. ¿Ah, sí? Sí, durante 20 años fuimos amigos. Y lamento mucho, no sé cómo pude ser amigo tuyo. Andate de acá, no tengo nada que hablar con vos. ¿Pero no entendés de qué? No lo entendés, no tengo nada que hablar con vos. ¿Te quedó claro o no? Vamos, afuera. Doctora, perdón. Sí. ¿Perdón, la solté? No, dígame. No, discúlpeme. Lo que pasa es que me quedé esperándola porque realmente... Joder, no quiero decir una oportuna, pero tenía mucha necesidad de hablar con usted. Sí, dígame, Sabrina. Quiero decirle que... Yo comprendo el momento por el que está pasando, yo sé. Yo sé, digamos, las cosas se han puesto muy difíciles y yo lo entiendo. Porque, además, mujer... Sé lo complicado que es abrirse paso en un mundo de hombres, ¿no? Y... Justamente en este momento que no está Enrique y que... Pedro... Pobre Pedro. Que Pedro tampoco está... Hemos quedado usted y yo solas. Con estas circunstancias me parece que... El hecho de que Ramiro siga internado acá... No es conveniente, ¿no? Es más, me parece que es peligroso para las dos. No, no, no termino de... Doctora, yo... Necesito que me ayude. Porque... Donde yo me vea perjudicada, la voy a tener que perjudicar. Y para mí sería algo tremendo. Quiero... Digamos, con todo lo que sé, con todo lo que... Yo podría decir en su cuenta... Para mí sería una situación, francamente, horrible. ¿No? Y en contra de todo lo que ha planeado, de todos sus sueños, su futuro, eso... No me pongan en ese lugar. No me pongan en ese lugar. Por favor. Y no sé qué es lo que... Le parece que... No sé qué yo puedo hacer. Más. Trasladarlo a Ramiro. ¿A dónde? Al infierno. Vení, Augusto. 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 No, no, si me voy a quedar acá. No te quedés ahí, vení. Vení a hablar con nosotros. Vení, Augusto. No, me voy a quedar acá. Vení, Augusto. Augusto, yo entiendo que estamos angustiados todos por todo lo que pasó. Pero está bueno este lugar para hablar, justamente. Vení. No, me voy a quedar acá. No quiere, vení. Pero... Vení para acá. Doctor, ¿el laucha también se va a morir? No, 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 Lito. No se va a morir. No sé. No decido yo si se va a morir o no se va a morir. Entendés. Yo no quiero que se muera nadie. Vos tampoco, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con este lugar? No sé qué vamos a hacer con este lugar. Yo me voy a quedar a vivir acá. No, vení, Augusto. No vas a poder quedarte a vivir acá. No, no. Lo que yo quisiera es que este lugar lo conservemos como cuando lo tenía René. Un lugar secreto nuestro para compartir, ¿eh? Un escondite propio donde decimos las cosas importantes y nos juntamos para decir lo que nos pasa y lo que sentimos. ¿Eh? ¿Está bueno? ¿Qué hacemos con las cosas de René? No estaría mal que cada uno agarre una cosa de René y la guarde consigo para tenerlo en el corazón. ¿Eh? Cada uno agarre lo que quiera. Vení, Augusto. Cada uno una cosa. Vení, Augusto. Con el tiempo te va a parecer todo tan disparate. ¿Cómo? Con el tiempo. Pues todo se acaba, ¿viste? Todo concluye al fin. Pero es cierto, ¿no? Sí. ¿Te vas a acordar de esto como si le hubiese pasado a otro? Sí, no. Yo en realidad no me quiero olvidar de lo que pasó, de todo lo que está pasando. No me quiero olvidar de los muchachos. No me quiero olvidar de la promesa que yo le había hecho también. ¿Qué promesa? Eh, de, bueno, de lo del centro de arte. Yo... Yo quiero seguir con eso. Si no te molesta... Me gustaría ayudarte con... Con eso. ¿Qué? Gracias. Buen día. Hola, buen día. ¿Por dónde te traslado? No, no. No puede ser acá porque... Fidel, mayor actualización. ¿Quién es? Es ahí. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Cómo va? ¿Para obtener un compañero? ¿Perdón? ¿Para obtener un compañero? ¿A dónde? Orden de traslado. No, no, no. ¿Qué orden o la orden de traslado? No, no. ¿Qué orden o la orden de traslado? Pará, pará, pará. ¿Qué? Pará, pará. Pará, pará. ¡Solí, todo, solí! ¡Solí, todo, no! ¡Para, soltá! ¡No lo hicimos! ¡Soltáme, hijo de puta! ¡Soltáme, la puta que te parió, vale! ¿A dónde me llevás? ¿A dónde me llevás? ¡Que no me llevás! ¡Solí, todo! Ahora, doctor, acaba de pasar esto. Vienen con una orden de traslado firmada por Glaser y yo no entiendo nada. Venga para acá, se los pido, por favor. ¡Soltáme! ¡Soltá, la puta que te parió! ¿A dónde me llevás? ¡Soltáme, la puta que te parió! ¡No! 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 ¡Soltáme! 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 ¡Soltáme, la puta que te parió! ¡Soltáme, la puta que te parió! Hay que empezar, derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida, viendo cruzos y fracasos conseguidos en tiempo pretérito ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más, atardeceres ¡Soltáme, la puta que te parió! ¡Soltáme, la puta que te parió! Porque ya no quiere vivir más, amaneceres ¡ Rasenamente se слonan vele ¡Soltáme, la puta que te parió! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No venís solo! ¡No vengan a comer grandotes! ¡No toqué! ¡No toqué! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vamos! 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 Míralo. Son así de pelotudos. Se divierten con cualquier cosa, viste. Con cualquier cosa. Mirá que imbéciles que son. Una pelota, 18 pelotudos corriendo atrás. ¡Está arriba, está arriba! ¿Y vos? ¿Qué haces acá adentro vos? Nada. ¿Cómo como nada, nada, nada? Por algo estás acá adentro. No hice nada. No hiciste nada. ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! Todo lo que están acá adentro no hicimos nada. ¿Sabes qué mejor? Mucho mejor. Un pichoncito... nuevo. ¿Vio el tuyo pichón? ¿Se murió? ¿Por qué no me dejé tranquilo? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sos atrevido? Me siento acá a charlar con vos. Te convido un cigarrillo. Estoy acá a tu lado. ¿Me respondes así? No, eh. No vas a durar mucho acá adentro, nene. ¿Por qué no vas si te acostás un poquito? Y relajás. Sobre todo relajás. Te pones blandito. Y después yo voy y... Y te bautizo. No vas a tener tiempo, me voy a ir antes. ¿Cómo? No vas a tener tiempo, me voy a ir antes. Te vas a ir antes. Ahí está. Si te vas a ir antes... Te deje un recuerdito, eh. ¡A pelota! ¡Ey! ¡A pelota! ¡A pelota! ¡Arriba, arriba! ¡Viva! 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 ¡Va! ¡Viva! ¡Necita hacerse una llamada! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hueco! ¡Hay un error! ¡Hueco! ¡Enfermero! ¡Se quemó de acá! ¡Me van a matar! ¡Me lo parió! ¡Hueco! ¡Hueco! Ramiro Augusto. Qué casualidad, ¿no? ¿Vos crees en la casualidad? ¿Los dos en el mismo lugar? ¿Eh? La única diferencia es que vos de acá no salís más.